¡Ajá! Mi cariño para todos los cuñados Aquellos que tienen sus ñañas secas ¡Qué lindas son! ¡Wey! ¡Vaya, vaya! ¡Échate la caminita! ¡Rica! ¡Qué buena está tu hermana! ¡Tu hermana, tu hermana! ¡Pero qué buena ñaña que tienes, cuñado! ¡Qué buena está tu hermana! ¡Tu hermana, tu hermana! ¡Pero qué buena ñaña que tienes, cuñado! Te traigo unos tabacos y una botella y ron En honor de tu ñaña te hago la invitación Brindemos con un trago, cuñado por favor Preséntame a tu hermana, pero de corazón Así, así, bonita, yo te vengo a llevar Despídete prontito del viejo y de mamá ¡Qué buena está tu hermana! ¡Tu hermana, tu hermana! ¡Pero qué buena ñaña que tienes, cuñado! ¡Qué buena está tu hermana! ¡Tu hermana, tu hermana! ¡Pero qué buena! ¡Pero qué buena ñaña que tienes, cuñado! ¡Ajá! A la gordita, a la franquita y a la patuchita ¡Qué buenas son tus ñañas! ¡Qué ricas! ¡Ajá! ¡No te lo dije! ¡Qué bien! ¡Yo soy tu hermana! ¡Qué cerca! ¡Ajá! ¡Qué lindo! ¡Una! ¡Ay! ¡Qué buena está tu hermana! ¡Tu hermana, tu hermana! ¡Pero qué buena ñaña que tienes, cuñado! Qué buena está tu hermana, tu hermana, tu hermana, pero qué buena ñaña que tienes, cuñado Te traigo los tabacos y una botella de ron En honor de tu ñaña, te hago la invitación Brindemos con un trago, cuñado, por favor, preséntame a tu ñaña, pero de corazón Así, así, bonita, yo te vengo a llevar Despídete prontito del viejo y de mamá Qué buena está tu hermana, tu hermana, tu hermana, pero qué buena ñaña que tienes, cuñado Qué buena está tu hermana, tu hermana, tu hermana, pero qué buena ñaña que tienes, cuñado Para que los goce mi vecinita, aquella que me da los besitos ¡Qué ricos! Échate pa' acá, pequeña Ay, mi corazón, loco enamorado está De mi vecinita, que me ha robado el corazón Ay, mi vecinita, no se hace tanto de rogar Ven a consolarme, que se me muere el corazón Ay, mi vecinita, no se hace tanto de rogar Ven a consolarme, que se me muere el corazón Con mi cariño grande Para Alex Calle Te lo digo yo El gato Peña Herrera Ay Por andar siempre tres bella Sin zapato estoy quedando Por la vecina rogada Mi corazón está sangrando Ay, mi vecinita, no se hace tanto de rogar Ven a consolarme, que se me muere el corazón Ay, mi vecinita, no se hace tanto de rogar Ven a consolarme, que se me muere el corazón Un abrazo Un abrazo, un abrazo bien lindo Para mi Ecuador querido Te lo digo yo ¡Qué bonito! Échate pa' acá, pequeña ¡Jupiti! Adiós, vidita del alma Adiós, vidita del alma Y ya me voy para otras tierras Y ya me voy para otras tierras Pero un día volveré ¡Qué lindo! Pero cierto mismo es que me muero por ti Y no puedo vivir sin tu amor Pero cierto mismo es que me muero por ti Y no puedo vivir sin tu amor Aunque rompiendo cadenas Aunque rompiendo cadenas A tu lado volveré A tu lado volveré ¿Cómo que dicen? Fuera de nuestra patria Esto es lo lindo, esto es lo mejor Este es mi cariño para esa gente que está en Europa En Estados Unidos, en el Canadá En toda parte de América ¡Mi abrazo, hermano! Ecuador, desde tu país ¡Regresa pronto! ¡Aquí nos vemos! Adiós, vidita del alma Adiós, vidita del alma Ya me voy para otras tierras Ya me voy para otras tierras Pero un día volveré Pero cierto mismo es que me muero por ti Y no puedo vivir sin tu amor Pero cierto mismo es que me muero por ti Pero cierto mismo es que me muero por ti Y no puedo vivir sin tu amor Aunque rompiendo cadenas Aunque rompiendo cadenas A tu lado volveré A tu lado volveré Un cariño grande Con los polvitos del guagua pichincha Y de tu muragua, mi hermano Allá nos vemos Éstate pa' acá, pequeña A esa gente linda A Matita, Chiribona y Los Ángeles Y Angelito Mi cariño para ti ¡Hey!